que hablar sobre el actor Bruce Willis, que ya le veníamos contando, y Cintia, tú lo adelantabas, que tiene esta enfermedad irreversible. Así es, esta demencia, como lo han llamado, además, frototemporal, que es lo que han dicho los especialistas, lo que han dado a conocer sus familiares. ¿De qué estamos hablando? Frontotemporal es el término en el cual se han referido al caso clínico que está pasando en estos momentos. Bruce Willis, un conocido actor de cine, estrella de Hollywood, y que, miren ustedes, ahora se ha tenido que retirar definitivamente también de la actuación. ¿A qué nos referimos con este tipo de demencia que muchos dicen es irreversible? ¿Qué síntomas hay, Julio? ¿En qué edades usualmente se presenta o puede empezar a tenerla? Para eso estamos ya con el especialista, estamos con el doctor Carlos Sandoval, que además es médico geriatra, ya lo han visto ustedes, y nos explica siempre de manera clara estos temas. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gente. Buenos días, Julio. Muchas gracias por la invitación. Doctor, Bruce Willis no, digamos, no tiene una edad tan avanzada y ya presenta este padecimiento. ¿Cuál es el análisis? La demencia frontotemporal es un tipo de demencia primaria, pero mucho más rara que el Alzheimer. El Alzheimer es la más conocida, la más popular y la más estudiada, y la más importante, va a representar el 60%. Esta demencia frontotemporal va a representar el 5 al 10%. El lóbulo frontal, que tenemos todos acá, es el lóbulo que ha desarrollado el ser humano, que nos va a diferenciar de las demás especies. Es más, nos diferencia del mono, que son nuestros primos, nuestros hermanos. Es el lóbulo frontal. Ahora, la demencia Alzheimer se va a caracterizar porque uno se olvida. Comienza con olvidos recientes, olvidos antiguos, desorientación. En el lóbulo frontal, en la demencia frontotemporal, comienza con trastornos de conducta y con trastornos del habla. ¿Qué tipo de trastorno de conducta, por ejemplo? Nosotros aprendemos a controlar nuestra conducta. Y entonces, cuando hay demencia frontotemporal, uno desinhibe. Por ejemplo, aprendemos a no reírnos. Reírnos es lo más natural del mundo. Y aprendemos a no reírnos. Si estamos en el colegio y se cae un compañero, lo más natural es reírnos. Y la profesora nos enseña a no reírnos. Entonces, durante los años aprendemos. La micción y algunos actos fisiológicos. Por ejemplo, una ventosidad. Eso es, uno va a un lugar privado, íntimo y discreto y hace su necesidad. Pero la persona que tiene inhibición, que tiene demencia frontotemporal, se desinhibe. Y podría tener un eructo, una ventosidad en un grupo y dice, ¿qué pasó? Es como que va olvidando... A controlar conductas. De conductas que hemos adquirido en nuestra vida. Una señora, por ejemplo, que ha sido educada, religiosa y de repente enamora al jardinero. ¿Qué pasó con la tía? Si la tía siempre ha sido súper recta. Ella no es así. O de repente el abuelo, que era un militar rígido, un maestro rígido, habla lisuras. ¿Qué pasó? Él no es así. Entonces, está debutando probablemente con una demencia frontotemporal. Esos son síntomas. Esos son síntomas de una demencia. Y también problemas del lenguaje. En el caso del actor, está presentando un problema que se llama afasia. Ya. En el cerebro, en el óvulo temporal, tenemos un centro que se llama el centro del lenguaje. Que cuando se lesiona, ocasiona un problema del lenguaje. Que también ocurre muchas veces en personas que han tenido infartos cerebrales. ¿Es el que pierde el habla o se le dificulta pronunciarlo? Se le dificulta... Hay dos tipos. La de expresión y la de comprensión. Entonces, en los circuitos de la persona que tiene la afasia, está hablando bien. Pero quienes lo escuchan, por ejemplo, escuchan un ta-ta-ta. Hola, ¿cómo estás? Él le escuchó, él responde. Muy bien. Pero a la hora de expresar, dice ta-ta-ta. Esa es la afasia. Doctor, ahora, Bruce Willis, desde ya hace algunos meses atrás, recuerdo haber hecho algún informe al respecto de la familia, la ex esposa, manifestaban que lo alejaban de la actuación. Ya lo alejaban, sentían ellos de manera premonitoria que algo no andaba bien. Esto, para plantearle la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo uno empezara a temer, empezar a encender las alarmas? Oye, de repente estamos yendo por este camino. ¿Cuáles son esos síntomas primarios que presenta una persona? Toda demencia es un proceso lento y progresivo. No existe la demencia aguda. No existe la demencia de que hoy estoy bien y mañana tengo demencia. No hay desúbito. Eso ya sería otra cosa. O es un infarto cerebral o es una infección con delirium. Es otra cosa. En el caso de una, demencia es lento y progresivo. Entonces, por ejemplo, dice, hoy me llamó mi mamá y la mamá está muerta hace años. Qué raro. ¿Qué te pasó, mamá? Nuestra abuela murió hace años. Claro. Ah, no, verdad, ¿no? Al otro día hace una conducta. Entonces, ya empiezan las conductas raras progresivamente. Probablemente en el caso del actor no ha sido de un momento a otro, como usted dice, ¿no? Que ya la familia lo iba aislando y protegiendo de una u otra forma para que no cometa errores en público. Claro. Entonces, olvidos, trastornos de conducta y dejar de ser uno mismo. Por ejemplo, agarro los zapatos, me equivoco y los meto al refrigerador en vez de meterlos al ropero. ¿Qué pasó? Esto no es normal. Y la edad, doctor, porque se lo consultábamos al inicio también, ¿no? Bueno, Bruce Gulli, si no me equivoco, tiene 67 años, 66. ¿La edad en la cual comienzan a presentar síntomas? Las demencias comienzan a partir de los 60 en promedio. 60. Ahora, a los 60 es el 1 al 5%, es bajo. A los 80, conforme progresa la edad, aumenta la prevalencia. Entonces, a los 80 ya estamos hablando de un 20% y a los 90 un 30. Conforme progresa la edad, progresa la prevalencia de demencias. Esa es una enfermedad irreversible, muy penosa también, lamentablemente, ¿no? Y ya que estamos hablando de cine, Bruce Willis, además es el actor y tal, hay una película ganadora del Oscar que ustedes pueden ver, que habla de la demencia desde el punto de vista del paciente, que se llama El Padre o The Father, donde actúa Anthony Hopkins, que es tremenda porque te hace ver y te enseña cómo vive el día a día una persona que tiene esta enfermedad, donde involuntariamente olvida ciertas cosas, se le van algunas cosas y demás. La reflexión final, por favor, doctor. La reflexión es que todas las demencias al final van a terminar en dependencia, todas. El Alzheimer, la frontotemporal, la vascular, por infartos, todas terminan en un cuadro de dependencia. Ahora, siempre paciencia, amor, cariño. Siempre. No existe el remedio que detenga o cure la enfermedad, pero sí podemos prevenir actividad física, actividad mental y actividad social, y sobre todo la física. Hay que mantenerse activo y, lógicamente, comer bien, ir a los chequeos, a los controles. Bien alimentado. Las personas con enfermedades crónicas no controladas son los que van a ser candidatos a tener enfermedades crónicas. Entonces, si es diabético, controla tu diabetes. Si es hipertenso, controla tu hipertensión, pero manténgase activo. Doctor, muchísimas gracias, doctor Carlos Sandoval, por las recomendaciones e ilustrarnos en este tema. Gracias por acompañarnos en la edición matinal. Continuamos con más. Nosotros cambiamos de tema.